Música Palma del Río se presenta en Fitur 2023 como un destino turístico para el turismo y la moda. Dentro de la programación turística que el destino del Valle del Guadalquivir presenta en Fitur estos días, está la propuesta de Palma del Río que vincula el turismo y la moda. Esta semana el gerente del GDR Medio Guadalquivir, Jesús Orcaray, contaba a los presentes la apuesta que ha realizado Palma del Río por la creación del Museo Victorio Iluquino. Se ha expuesto a los visitantes este producto turístico que reúne más de 2.000 piezas de interés y atractivo. Escuchamos a Jesús Orcaray. Precisamente hoy hemos tenido aquí a nuestros diseñadores Vitorio Iluquino, que como ustedes saben, uno de ellos, José Víctor, es natural de Palma del Río, y han tenido a bien ceder toda su colección de tantísimos años de moda a Palma del Río, al pueblo de Palma del Río, lo que ha dado lugar al Museo de Vitorio Iluquino. Este museo, que mañana además será presentado por la tarde con mayor profundidad, igual que hoy esta tarde también el Parque del Flamenco, el Ayuntamiento de Fuente Palmera, en la Sala Picasso, le dará más detalles del mismo. Pues este museo, en el que como les digo, José Víctor y José Luis, que son los titulares de esta fundación que ha dotado al museo de todo el contenido, lo han cedido a Palma del Río, y hoy se puede ver en el convento de Santa Clara un elemento patrimonial importante de este pueblo y que se ha transformado en un espacio creativo y cultural que verdaderamente su principal protagonista es este magnífico museo de Vitorio Iluquino. Este museo tiene siete amplias salas de exposiciones permanentes, en concreto el Atelier de los Sueños, que en él se recrea el propio espacio íntimo donde nuestros diseñadores trabajan. Otra sala que se llama La Alegría de Vivir, en el que la luz y la alegría y el color son las claves para entender este mundo de fantasía que son los diseños de Vitorio Iluquino. Novias universales, puesto no podemos olvidar que estos diseñadores rompieron haciendo colecciones preta porter de novia allá por el año 95 cuando presentaron en la Pasarela Gaudí. Hay una muestra impresionante de lo que es la moda de boda en esta sala. La siguiente sala, Estrellas de la Noche, se pueden ustedes imaginar, relacionado con lo que es trajes de fiesta, etc. Y el universo creativo, donde se da una imagen de lo que significa todo lo que es la creación de estos dos grandes diseñadores andaluces, dos grandes diseñadores de nuestra tierra. Hablamos de un gran producto que se incorpora a Palma del Río y que va a ser un atractivo fundamental para el visitante. Además de incluir este producto turístico en el itinerario del Valle del Guadalquivir cordobés, la alcaldesa de la ciudad, Esperanza Cardela Barrera, ha presentado el pasado viernes in situ, en Fitur, este museo de Vitorio Iluquino, también buscando sinergias con otros museos de la moda, como el Museo del Traje de la Capital Española. Escuchamos a la alcaldesa. Pues muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Hoy es un día muy importante para Palma del Río porque traemos a Madrid una de las joyas de la corona a nivel turístico de Palma del Río. Y es nada más y nada menos que el Museo Vitorio Iluquino. Un museo que recientemente ha abierto sus puertas allá por la primavera del 22 y es un museo que se enmarca en un edificio maravilloso. Estamos hablando de un bien de interés cultural. El Museo Vitorio Iluquino se encuentra enclavado en el monasterio de Santa Clara, en el convento de Santa Clara, un convento femenino que abrió sus puertas allá por el siglo XVI. Estamos hablando de una joya histórica, del patrimonio histórico-artístico de Palma del Río. Pues bien, venimos a esta feria con este recurso turístico donde queremos invitar a toda España a visitar este lugar donde va a encontrar una seña de identidad de lo que es Andalucía, de lo que es la moda andaluza. Como digo, ubicado en un convento declarado Bien de Interés Cultural. Por lo tanto, estamos hablando de un museo único de la moda donde se homenajea a dos grandes diseñadores andaluces. Estamos hablando de José Víctor Rodríguez Caro y de José Luis Medina del Corral. Vitorio Iluquino, dos hombres que han exportado la moda andaluza allá por todo el mundo. Han sido reconocidos con la medalla de plata de Andalucía. Son, como ha dicho Esteban, embajadores de turismo de Córdoba. Y sobre todo, son dos personas con estilo propio. Y además de que tienen estilo propio, son dos personas muy generosas. Y muy generosas porque han querido legar su obra a Palma del Río para que desde Palma del Río se ofrezca a todo el mundo. Y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo con este museo. Por lo tanto, nosotros agradecemos este acto de generosidad, ese amor por su tierra, porque nos han dejado su mejor trabajo. Y permite que desde Palma mostremos al mundo su diseño, su historia, todo lo que ellos han hecho y todos los recuerdos de una vida de trabajo y una vida de creación. Sus bocetos, sus bocetos, sus libros, su ropa, todo lo que ellos han hecho a lo largo de más de 30 años. Desde el buró, donde trabajaron codo con codo, donde nacieron esos increíbles diseños, donde lucieron sus modelos y artistas más destacadas, porque estamos hablando de grandes modelos como Noemi Campbell, Claudia Schiffer, Penélope Cruz. Muchas mujeres que se han paseado por el mundo con la moda andaluza, con la moda andaluza que ahora el visitante puede encontrar en siete maravillosas salas. Siete salas son las que componen este museo. Además, quiero decir que está muy, muy bien integrado en el edificio. Se ha cuidado muchísimo la belleza del edificio con la belleza de las piezas que allí se exponen. Por lo tanto, es un gran reclamo turístico para el visitante. Y si queremos ver un maravilloso espacio histórico-artístico, empezaremos por centrarnos en ese claustro mudéjar del siglo XVI. En torno a ese claustro mudéjar se desarrollan las salas, salas temporales, salas permanentes, audiovisuales, donde toda la belleza de la creatividad, junto con grandes naranjos y un incomparable marco de la belleza del barroco andaluz y mudéjar, podemos contemplar viendo un museo. Es decir, que las personas que se acerquen no solamente van a ver el arte del siglo XX a través de la moda, sino que van a ver arte histórico-artístico desde el mudéjar hasta el barroco. Y tenemos la suerte de que este Museo de la Moda se integre en el territorio español con otros museos con los que vamos a empezar a trabajar un proyecto de moda, diseño y turismo. Me estoy refiriendo al Museo del Traje de Madrid, al Museo Valenciaga de Guetaria o al Hub de Barcelona. Se está poniendo en marcha un proyecto que empezamos ya a trabajar en él cuando se inauguró en la primavera pasada y lo que queremos es trabajar conjuntamente desde diferentes puntos del territorio español, pero con un objetivo en común, que es la moda, el diseño como atractivo turístico para el visitante. Y por eso, bueno, pues estamos en contacto con la directora del Museo del Traje, como la señora Elena López de Hierro o el diseñador Modesto Lomba, junto con creadores y ejecutivos como Pepa Bueno de la Asociación de Creadores de Moda. Yo creo que el museo va a servir para poner en valor lo que significa la moda, la moda, pero también la moda como motor de desarrollo turístico. Hemos iniciado un camino de ilusión y esperamos poder materializar en los próximos meses a través de esta iniciativa pues la propuesta que en su día nos hizo Modesto Lomba de crear una comisión de moda para crear sinergia entre diseñadores y museos de España. Y aquí estamos, iniciando este camino con el que también vamos a colaborar, por supuesto, desde la Universidad de Córdoba y donde creo que podemos desarrollar experiencias turísticas en torno a la moda y al turismo. Bueno, pues hay un sinfín de caminos por explorar, por descubrir y estamos deseando recorrerlo. Por supuesto, queremos hacerlo acompañado de todos estos territorios porque entre naranjos, entre dos ríos maravillosos como el Genil y el Guadalquivir, entre culturas que se han desarrollado en Palma del Río, la cristiana, la musulmana, la judía y ahora entre volantes, sedas y orjandí tenemos un camino muy grande por recorrer y un espacio, el Museo Vittorio y Luquino, donde dar a conocer al mundo un gran legado artístico y cultural, un gran legado cedido generosamente por José Luis y José Víctor, un legado que se ha musealizado en siete salas maravillosas que conforman el Museo Vittorio Luquino. Un museo vivo, un museo dinámico, interactivo y sensorial, donde los visitantes podrán explorar diferentes temáticas del diseño y la moda. En estas siete salas que conforman y que ahora veremos en el vídeo el Museo Vittorio Luquino, se exhibe un maravilloso legado de estos dos grandes creadores. Un legado que representa una forma de vivir, una forma de vestir, una forma de ver Andalucía a través del mundo de la moda. Con el Museo Vittorio Luquino presentamos desde Palma del Río al mundo la magia del proceso creativo de José Víctor Rodríguez y de José Luis Medina del Corral, artistas cuyo trabajo han exportado al resto del mundo. Un trabajo que refleja la alegría de vivir. Por lo tanto, desde el Museo Vittorio Luquino en Palma del Río, les esperamos con los brazos abiertos para que gocen del patrimonio histórico-artístico del Convento de Santa Clara y de las maravillosas creaciones de estos dos hombres que generosamente han puesto a disposición del público la obra de toda su vida para que disfrutemos de ella. Por lo tanto, queridos visitantes, os esperamos en Palma del Río, en el museo. La presentación de este producto turístico tuvo lugar en el pabellón número 5 de IFEMA, en Madrid, con presencia de los medios de comunicación y visitantes y dentro del stand de la provincia de Córdoba. Esta promoción viene de la mano del Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba, que también ha presentado otros productos turísticos de la comarca durante toda la semana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!